Michoacán es una prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a fin de orientar al partido al triunfo por la gubernatura michoacana en 2015, dijo el secretario de Acción de Gobierno de la Dirigencia Nacional Panista, Marco Antonio Dame Castillo, quien anunció este día el arranque de la campaña en pro del aumento del salario en más del 70%. Refirió que Michoacán se ubica en la zona B del país con un salario mínimo de 63.67 pesos diarios, lo cual arroja una ganancia mensual de 1.913.1 pesos que resulta insuficiente para atender a las familias. Informó que el sueldo ha sufrido un deterioro de más del 70% desde 1981 y es un referente inadecuado e insuficiente, por lo que los panistas plantean que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos revise este y prepare un aumento de salario a establecer. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.